Luego de estar en funcionamiento durante dos años, los intercambios viales sobre la quebrada La Ayurá han generado mayor fluidez en el tránsito vehicular de Envigado, evitando los giros a la izquierda en las intersecciones de las vías paralelas a La Ayurá con Carrera 43A y con la Avenida Las Vegas. En la actualidad es posible evidenciar que las congestiones que generaban dichos giros se han reducido en un gran porcentaje, haciendo que los desplazamientos tomen menos tiempo y sean más cómodos. Los peatones también han recibido beneficios gracias a esta obra del Megaplan de Movilidad, ya que ahora cuentan con semaforización peatonal. Además, la obra incluyó los puentes peatonales para el tránsito de ciudadanos a la altura del barrio La Sebastiana y entre Villagrande y Bosques de Zúñiga. Dos años después de entregar la primera obra del Megaplan, hoy logramos una muy buena movilidad en el sector de la SACHI. Obras bien diseñadas y que realmente están sirviendo a la disminución de tiempos de viaje de todos los envigadeños. Los puntos neurálgicos donde se acumulan mayormente los carros, ya eso no se ve por la densidad de carros que ya se reparten mejor en los cruces de acá de la canalización. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.